Yo voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Yo voy a cambiar el nombre No puedo gritar Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Yo voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Yo voy a cambiar el nombre Yo voy a cambiar el nombre Pero no te amo y me amas 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 No te lo dirías, no te lo dirías La victoria es la gloria La victoria es la gloria